Quinto día en la Titan Desert y turno para una de las etapas más esperadas, la etapa de navegación. En el pelotón mucha incertidumbre, puesto que está previsto algo más de 100 kilómetros de recorrido, que pueden ser algo menos si se consigue recortar el track, pero muchos más si la navegación es equivocada y no consiguen pasar por los puntos de control de forma adecuada. Es cierto que también en el campamento se respira cierto optimismo, puesto que lo peor ya ha pasado. Entre los principales alicientes de esta etapa, sin duda el paso por las dunas de la zona de Erkchevi. Nos va a regalar paisajes extraordinarios, aunque también altas temperaturas y tramos en los que tocará llevar la bicicleta a pie, que harán la etapa tremendamente dura. Quinta etapa, allá vamos. Bueno, la general creo que es difícil, no se puede descartar nada aquí en la Titan hasta el último día, el último kilómetro, pero bueno, la intención es saber si hoy podemos rascar algo de tiempo, que digo, creo que es muy difícil, pero bueno, pensar en disfrutar de las dunas, de la navegación, que es lo que me gusta del desierto, y a pasarlo bien. La verdad es que hay que prepararlo bien, hay que saber exactamente en qué puntos, cómo llegar a los puntos, a los winpoints que nos han pasado la organización y sortearlos las zonas peligrosas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, en mi caso me gusta prepararlo, he preparado lo del equipo KH7 y por lo tanto espero y deseo que nos haya salido bien. ¡Gracias! 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 ¡Vongal vez a hacer problemas! ¡Gracias! ¡Gracias! La categoría en sí consiste en no tener ayuda de nada, o sea, ni equipo físico, ni equipo mecánico, y luego, pues, solo ayuda de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes, tienes que reparar la bicicleta tú mismo. Solo con lo que tú hayas llevado. no con nada que haya aquí de los mecánicos de aquí o alguien que te pueda dejar alguna cosa si alguien te deja alguna cosa está totalmente descalificado tiene que caber todo en una caja, todo el material mecánico y aparte el material físico el material para hacerte masajes, la ropa, bueno, es bastante complicado no, la estoy disfrutando muchísimo porque hemos hecho un gran equipo o sea, hay mucha comunicación entre nosotros y eso es muy bonito porque esto es lo que te llevas de aquí y la categoría, la verdad que es muy bonita estoy disfrutando mucho la carrera fin a la etapa 5, un auténtico espectáculo en cuanto a navegación y también a nivel paisajístico aunque desde luego ha sido muy dura y exigente para el grueso del pelotón mañana queda la última etapa, 74 kilómetros, la más corta de esta edición que será en el último escollo antes de lograr terminar la ansiada Titan Desert 2021 y obtener el fósil de Finisher